Vamos a ver entonces cómo la televisión cubana, en su video más visto en los últimos años, cómo anuncia que fueron destituidos toda esta cantidad de cara de papas. Nota oficial. El Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República y previa aprobación del buro político del Comité Central del PSC, acordó realizar los siguientes movimientos de cuadros. Movimientos de cuadros, eso es lo primero. O sea, que no es que los destituyan, es que los mueven de función. O sea, aquí al final, tú sabes, la famosa frase de rebotas para arriba. Algunos rebotan para arriba, otros rebotan para el lado y otros, muy poquitos, son los que se hunden, que son ya los que ya no les hindúen mucho. Al final, yo les veo algo más pinta de cosas redondas que de cuadros, con los barribones esos que tienen. Vamos a ver, vamos a ver. ...de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación al compañero Alejandro Gil Fernández. Designar como ministro de Economía y Planificación a Joaquín Alonso Vázquez, actual ministro presidente del Banco Central de Cuba. El compañero Alonso Vázquez, de 60 años de edad, es licenciado en Finanzas y Créditos y máster en Dirección y Gestión Empresarial. Posee una amplia experiencia de dirección acumulada durante su tránsito por diferentes responsabilidades desde la base. En el Banco Nacional de Cuba, Banco Popular de Ahorro, Corporación de Comercio y Servicios Cubalse, la institución financiera no bancaria Casas de Cambio S.A. y ministro presidente del Banco Central de Cuba. Mira qué clase de currículum tiene ese consorte. Ahora, de todas las tareas que él ha desempeñado, que todo lo que ha mencionado lo conocemos los cubanos desde la CADECA, Banco Nacional de Ahorro, del CIMED, esto y todo lo otro. Díganme si ha funcionado algo bien que ustedes conozcan de aquí para atrás. A ver, miren para atrás y digan, no, coño, las CADECA funcionaban bien. No, las CADECA estaban llenas de divisas, estaba buenísimo eso. El cambio siempre estaba perfecto, sí, porque no solo el estanquillo, es que el cambio estaba bajo la justa medida de los cubanos. Mira para que tú veas, oye, compadre, me quedo impresionado. Quitan un inerto y ponen otro inerto. También se desempeñó como vicepresidente provincial de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba. Ah, mira, por lo menos pusieron... Nombrar como ministra presidente del Banco Central de Cuba a la compañera Juana Lilia Delgado Portal, de 57 años de edad, licenciada en Relaciones Económicas Internacionales, quien transitó por diferentes responsabilidades en el Banco Nacional de Cuba, directora de Operaciones y directora general de Tesorería del Banco Central, viceministra del Ministerio de Economía y Planificación, desde donde pasó a laburar en la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo. Ella fue la que implementó y desarrolló el ordenamiento y el reordenamiento. Échate tú qué clase de presidenta de los bancos de Cuba, Candela. La tipa es especialista implementando y desimplementando, porque ellos inventaron el ordenamiento y el reordenamiento y el reordenamiento y el ordenamiento, imagínate tú. Entonces, está la implementación y la reimplementación o la desimplementación. Ha recibido varios posgrados, entre ellos de sistemas de pago, contabilidad, mercado financieros, banca comercial y central y macroeconómico. Macroeconómico. Esa sí le dieron bajanda, liberar. Esa no rebotó para ningún lado, esa la liberaron. Cargo de ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, responsabilidad que ha desempeñado por más de 11 años. Promover como ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente al doctor en Ciencias, Eduardo Martínez Díaz, actual presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, de 56 años de edad y licenciado en Biología. Es diputado, además, a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El doctor en Ciencias, Martínez Díaz, inició su vida laboral como investigador en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde transitó como jefe de departamento, director de desarrollo tecnológico y vicedirector general. En el grupo empresarial que dirige, ejerció primero como director de política científica y vicepresidente primero. Desde el año 2012, miembro de la Academia de Ciencias de Cuba es el autor principal de la vacuna pentavalente cubana. Ay, mira que te digo. Por los resultados... Ay, Dios mío, tú sabes ya, tú sacan de la consulta. ...canzados en el enfrentamiento a la COVID-19, se le otorgó el título honorífico de Héroes del Trabajo de la República de Cuba. Héroes del Trabajo de la República de Cuba y la crisis del bicho ha sido de las peores. Imagínate tú que el 11 de julio se dio en gran parte por la crisis sanitaria que hubo por el bicho, porque no había ni donde enterrar a las personas, porque la gente se está muriendo como mosca. Dime tú qué clase de personaje... Y le dieron a él el de esos, el trabajo honorífico en Cuba. Madre mía, brother. No quiero ver cuando te den la medalla del vago de Cuba. ¿Qué es lo que pasará? Ay, Dios mío. Liberar por renovación al compañero Manuel Santiago Sobrino Martínez, del cargo de ministro de la industria alimentaria. Designar como profesor y presidente del Congrega Provincial de Vía Clara hasta su actual responsabilidad. Vale, perfecto. Todo eso está muy lindo. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta historia? Sí, porque esto es muy fácil de analizar. Esto no lleva vuelta de tuerca. Esto es muy sencillo. Esta gente cada cierto tiempo tienen que renovar para culpar a alguien. Es por eso que los están destituyendo. ¿Por qué destituyen a Hill? Porque todo lo que propuso fue una mierda, pero espérate, ojo. Hill, ni Hill ni ningún ministro, es el único responsable de su sector. Hill es el ministro de Economía. Y el tipo planteó el ordenamiento. Pero ese ordenamiento no se le ocurrió a Hill. Ese ordenamiento se reunieron los burócratas del Partido Comunista de Cuba y le pidieron permiso a Díaz Canel, que levantó el teléfono y le pidió permiso a Raúl Castro Ruz. Y dijeron, vamos a hacer el ordenamiento económico. Y ellos dijeron que sí. A lo mejor el proyecto del ordenamiento económico de Hill llevaba cinco cosas más, pero que Raúl no le dio la gana de ponerla porque eran cosas demasiado capitalistas. Ojo, no estoy defendiendo a Hill, le estoy diciendo que esto es una probabilidad de lo que haya pasado porque así es como funcionan ellos. Todo hay que pedirle permiso al mandamá y el mandamá cambia a su gusto, sepa de economía o sepa de química o de lo que sea, o que no sabe nada. Pero al final todos son unos ignorantes y prácticamente en casi todo, excepto en reprimir y hacer el daño. Entonces, después hizo el ordenamiento, otro desastre, otro fracaso económico más. Después abrieron para las MIPIME, que ha sido otro fracaso porque las MIPIME al final ya nos hemos dado cuenta que ni propiedad privada hay, y todo el desastre, el control, las cosas que se le han ido de las manos, las que han tenido que cerrar, las que han tenido que chuparse, bueno, todo el desastre. O sea, que ahí no ha funcionado nada. Pero es que lleva cuánto tiempo Hill, de ministro de Economía, haciendo un desastre de la economía cubana. No sé. Todo el tiempo que lleva. Ahora lo van a sustituir por otros que va a seguir haciendo la misma mierda. Va a proponer tres cosas nuevas, tres imbecilidades comunistas más. Porque si nosotros vemos cuál es la matriz del Partido Comunista de Cuba, es controlar más la economía. Es planificar mejor la economía. O sea, va en contra de cualquier principio económico coherente y que haya funcionado a lo largo de la historia. Entonces, al final, este que va a venir va a ser otro fracaso más. Y Hill simplemente va a ser el muñecón que sustituyeron para decirte, oh, en esta gravísima crisis provocada por el imperio y por la no tan buena gestión de Hill. Sí, porque tampoco ellos van a decir que es una mala gestión. Porque ellos te han pedido confianza 30.000 veces antes de que tú confíes en Hill y confíes en toda la cantidad de historia que se han inventado ellos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la historia de esto? Buscar el pretexto de que ahora se están cambiando las cosas que se tenían que cambiar. Que vienen nuevas ideas, que vienen nuevas gestiones para las MIPIMES, que la economía se va a abrir un poco y todo eso es mentira. Al final, el que pongan ahí tiene que responder a la familia de los castros, tiene que escribirle la carta y pedirle permiso. Esto no hay de otras, señores. Al final, eso es lo que hay. No hay más nada. Aquí no hay ni que Hill robó, ni que el otro hizo, ni que el otro... Ni hay una teoría de conspiración. Aquí lo que hay es que se sustituyen ellos para buscar el pretexto para decirte que van a cambiar las cosas y ya, con todos. Obvídate eso, a no ser que hayan metido un desfalco muy grande. Cosa que yo dudo que lo haya hecho Hill porque esa gente ya desfalcan por el simple hecho del cargo que tienen. No creo que necesite meterse más en candela. No creo que en esta situación lo haga. Ahora mismo, Cuba está sumida en la peor de las crisis económicas de la historia. Y lo peor de todo, no es que los números sean demasiado negativos, es que simplemente no existe manera de levantarlos. Es eso. El problema es ese. Porque tú puedes estar abajo y tú puedes buscar cosas, buscar recursos, tratar de subir, pero esta gente va a ir más para abajo porque es un país que no produce nada. No se produce nada. Aquí es ministro de Economía. Ahí tú pones a mi ley y lo pones bajo los estrictos mandatos del Partido Comunista de Cuba y esa economía sigue siendo un fracaso absoluto porque el socialismo no funciona y mucho menos con gente retrógrada económicamente que no quieren cambiar nada, que están en contra de las mismas cosas que hacen por necesidad extrema como las MIPIMES, como el Internet en Cuba, como la remesa, como la recarga, todas esas cosas porque ellos no quieren ni que el pueblo cubano tenga Internet. Lo único que eso es un grosso de la economía es muy importante para ellos y también saben que ya ahí es un punto de no retorno. Pero ellos no quieren que el pueblo cubano tenga MIPIMES. Si ellos estaban muy bien teniendo todas las empresas estatales esas, que eso es lo que sabe Dios lo que es, teniéndolo todo, que todas las pizzas que tú te comas en Cuba sea para ellos. Lo único que son tan ineptos que no pueden producir ni siquiera para la demanda mínima de cualquier cosa. Entonces, la economía cubana va a seguir siendo un fracaso absoluto pongan al que pongan y cada vez que quitan a alguien es para justificar el fracaso anterior y seguir diciéndole al pueblo cubano que aguante un poquito que ahora sí se viene la historia. Aquí no hay más historia. Aquí no hay más historia. Aquí no hay análisis profundo. Aquí esto no hace falta ser economista para saber cómo funciona esta gente porque ha sido así toda la vida. Díganme ustedes, en estos 65 años, cuántas veces no han sustituido ministros y han dicho este sí, la culpa era del anterior. 300 veces. Así que al final esta es la misma mierda, señores. Es la misma historia. Miren ustedes, por ejemplo, el señor Elmundo García sí tiene la solución y vamos a escucharlo. Aquí se trata de la ecuación. Es la ecuación. Aquí se trata que el átomo, que el átomo vuelva a ser lo que es un átomo. Ya, claro, porque... Mientras se siga pensando que se puede vivir eternamente alterando la estructura de un átomo. El átomo es el átomo. Ya, el átomo es el átomo. Olvídate de eso, ya el mundo lo resolvió, señores. Es H2O. La ecuación es H2O. Ya, listo. Oxígeno e hidrógeno. Ya. Esa es la composición. ¿Del átomo? O del agua. No se puede creer que un país puede vivir toda la vida alterando la ecuación del átomo. Pero esa es la ecuación del agua o del átomo, porque me tiene, me tiene loco la misma, dicho. Porque, mira, oye, que yo no es que fuera muy buena en física, pero yo sé lo que es un átomo y yo sé lo que es el H2O. El H2O, creo yo, que es el agua. Como anda. El mundo anda delirando. ¿Viste cómo quitó los carteles de Fidel de atrás y tú? Ay, y puso, puso ciudades capitalistas. Ay, Dios mío. Este hombre, esta es la decadencia, la decadencia de un comunista destacado. El mundo García. Esto no tiene otro nombre. La decadencia de un comunista destacado. Así se debería llamar su canal de YouTube y su programa La Tarde que no se mueve. Olvídate de eso. Bueno, por lo menos ahora está más lindo, compadre. Por lo menos ahora no nos asusta tanto. Mira, ahora se pueden compartir más imbecilidades y más memes del señor el mundo García. Porque bueno, imagínate tú. Cambió, cambió un poquito la estética. Hizo bien, hizo bien. Y dice, dice por acá. Miren, miren este meme. Dice por acá. Dice, hay que elegir, hay que elegir un nuevo ministro de economía. Opciones. Y dice uno, debe ser un cuadro ejemplar. Dice otra. Yuswan Palacio. Y dice un consorte por acá. Pudiera ser economista. Y lo tiraron de ahí para abajo. No me cuido economista. No me cuido economista, papá. Ay, Dios mío. Seré como andan los comuniangas. Andan a berrinche, de verdad. Señores, ¿quieren ver algunos highlights del señor Gil? Para que ustedes vean como te dicen. Ah, no, mira Lazarito. Mira Lazarito aquí con este, este, ¿cómo se llama? Esta recopilación que hizo Chucho del Chucho en el cajetazo. Todo lo suficiente al ordenamiento monetario. Era este el mejor momento para, digamos, implementar una de las estrategias más audaces de la economía cubana. Era este el momento, ministro. Yo te puedo decir algo. Sí están creadas las condiciones. O sea, ese asunto de que si están o no creadas todas las condiciones en este momento, las condiciones están creadas, las condiciones necesarias. Coño, pero si dijeron el otro día que ellos recularon con las nuevas medidas económicas precisamente porque dicen ellos que las condiciones no estaban creadas, además del antivirus, ¿no? El antivirus, sobre todo el antivirus. Y dice que no, que ya iban a esperar después de cobrar un cuatro pernita por la tarjeta loca esa. Dicen que no, que las nuevas medidas, el paquetazo viene ahora. El paquetazo no viene, no viene. Pero bueno, que el pueblo debe tener confianza que la dirección del país, la dirección del gobierno, estamos trabajando sin descanso, buscando todas las alternativas, sin renunciar un milímetro a la vocación socialista y a lo que nos ha enseñado nuestra revolución y a defender esas conquistas. pues defendiendo conquistas, mira tú, compadre, terminó votado y todo. tenemos los productos, tenemos productos en los puertos, tenemos productos en los barcos, hay el suficiente producto en el país para abastecer la red minorista. Porque además nos hemos planteado en ese concepto general de gesto que sí se puede. Ah, no es para nada que lo mismo que hoy vendemos en CUC se quite de ahí y se empiece a vender en dólares y que no haya oferta y que el que no tenga dólares sencillamente no come. Eso no es Cuba, ni lo será. Pero coño, pero ahí contradice ahí contradice Canelón que dice que las de estos van para allá y sálvese quien pueda, ¿no? Con la organización que estamos trabajando saldremos adelante no solamente de este momento, sino saldremos también adelante en la recuperación, en la senda de la recuperación de la economía y en la defensa de nuestro modelo socialista. Producción de leyes incluso la estamos sobrecumpliendo. Como una de las medidas, siempre, siempre en el tema de la economía decimos que no hay una medida mágica. No. Que hay que ir buscando una lógica, una coherencia. Recuerda que lo explicamos aquí, cuando nos enfrentamos a la COVID, no nos enfrentamos tampoco a la COVID, o sea, a la solución de la COVID o al enfrentamiento de la COVID con improvisación. Oh, no nos enfrentamos al enfrentamiento de la... No, seres que son, es que hablan muy bien. Dijimos, ante este escenario hay que responder con una estrategia. De ahí sale la estrategia. ¿Por qué? Porque comemos... No joda, ante este escenario tenemos que responder con una estrategia. No joda, compadre. Oye, qué tipo más inteligente, viejo. Oye, me ha vuelto loco, chico. La economía, de manera muy leve, muy gradual, empieza a dar señales de recuperación. Que no se renuncia al desarrollo. O sea, nosotros seguimos en la medida que vamos combatiendo en el día a día por la recuperación de los niveles de actividad e incremento de la oferta. Tenemos hoy un conjunto de problemáticas en la economía que están afectando directamente a nuestro pueblo. El pueblo reclama soluciones y nosotros somos responsables de eso. Y tenemos además un conjunto de insuficiencias propias en nuestro trabajo, que las reconocemos, las hemos reconocido, que están asociadas básicamente a la institución, la implementación de medidas, burocracias, trabas, a veces incluso choques, algunas de las medidas que implementamos entran en conflicto con otras. Es verdad, puedes decir, no, pero bueno, se está vendiendo una moneda en la que no me pagan, sí, es correcto, pero lo que se está vendiendo en la moneda en que no se paga con esa divisa que se recupera es para financiar también producciones que se venden en la moneda en la que sí se paga. Viste, para que tú veas, coño, aquí es la segregación en Cuba, mira, eso es para los comunistas mexicanos, la gente que quiere defender el comunismo, pero los que pueden porque se los mandan del extranjero, esa gente sí puede comprar y entonces con lo que nosotros recaudemos, que nos robemos, que nos llevamos para nuestras casas, pues bueno, a lo mejor les cae algún picoteo, alguna migaja de la que cuando dejamos 10 pan te cayó por ahí abajo y tú tienes que pasarle la lengua al suelo, más o menos así te llega, oye, esto sí es ministro de economía, olvídate de eso, nada más que hay que ver la casa que tiene. Porque de lo contrario ¿a dónde íbamos a sacar el dinero? ¿Dónde está la magia de eso? Tenemos crecimiento en prácticamente y nosotros hemos venido estudiando y evaluando en nuestras condiciones, con nuestras particularidades, que es una economía además socialista, inclusiva, pero confianza que la única salida de la producción es el socialismo y para eso trabajamos todos. Y cuando digo todo, digo todo el pueblo, no solamente los que estamos más directamente vinculados con esto, sino con la participación activa de todo nuestro pueblo, la comprensión de la situación y el apoyo colectivo, nosotros podremos superar este momento y salir adelante en la recuperación gradual de nuestra economía. Y todo siempre bajo la columna. Oye, un maestro, aguanten ahí, confíen en nosotros que yo quiero comprarme una segunda mansión. Ustedes tranquilos ahí, sigan como ustedes, el socialismo es la solución, la de ellos definitivamente es la solución y el que lo dude nada más que vaya a ver cómo viven. Introducción personal de nuestro primer ministro y nuestro presidente. O sea, esto es una tarea que ha estado acompañada directamente por el primer nivel de dirección del país, trabajando con nosotros, aportando ideas, buscando las mejores variantes, o sea, trabajando realmente en colectivo, nos sentimos muy satisfechos. En honor a la verdad, Alejandro, no te llevé el tiempo porque fue tan amplio, tan concreto, tan directo y tan estimulante para actuar lo que planteaste. ¿Qué te votamos? ¿Qué te votaron? Algunos minutos voy a haber utilizado. Madre mía. Pues claro, es que nuestro pueblo no se confunda así tan fácil. Lo que estamos haciendo precisamente es por el bien del pueblo, es para enfrentar con nuestros propios esfuerzos la problemática que tiene la economía del país para salir adelante con nuestros propios esfuerzos y el pueblo en sentido general la gran mayoría apoya y comprende que lo que estamos haciendo es necesario hacerlo, que es una significación también para lo que hemos estado enfrentando los últimos tres, cuatro años con la COVID con el reclusecimiento en bloqueo con todas las medidas físicas. Aquí estamos. Aquí estamos gracias a qué? Al apoyo del pueblo. Aquí estamos gracias a qué? Al apoyo de la juventud. Bueno, él está ahí gracias a que va en un carro con aire acondicionado con su barriga llena y los demás van por la guagua que ellos cogieron y se la quitaron a la gente y la pusieron ahí para hacer su acto paupero. Aquí estamos gracias a qué? A que se comprende que las medidas que estamos implementando lo que estamos haciendo y todas esas proyecciones tenemos que resolver las insuficiencias internas. Tenemos muchas reservas todavía que explotar pero evidentemente con la unidad. Dice que tienen reservas que explotar a hacer esto. Esto es irse en serio mi hermano y falta de respeto. La comprensión con todo el apoyo de nuestra población con toda la fuerza moral también que tiene la revolución no hay duda ninguna que vamos a seguir adelante y además el pueblo así lo comprende y por eso ves el apoyo masivo. Bueno, el apoyo masivo es que lo mandaron para el carajo. Le dijeron oye Pipito te fuiste que ahora tú vas a ser el culpable de todos los problemas de la revolución de estos últimos años a ver si respiramos un poquito y más o menos podemos embaucar a la gente durante más tiempo.